La Policía Nacional de los Colombianos, en un trabajo articulado con la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la operación Pacific Black, con la que se logró la captura con fines de extradición de cinco personas en los municipios de Jamundí y Potrerito, en el Valle del Cauca. En Popayán también se logró una captura, y en la ciudad de Miami y los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para el inquieto. Se trata de una organización criminal transnacional que contaba con laboratorios clandestinos para la elaboración de clorhidrato de cocaína de su propiedad y se encargaba del envío de cargamentos desde los puertos marítimos de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y desde Necoclí, en Antioquia, a través de embarcaciones marítimas y semisumergibles, responsables del envío de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales hacia Centroamérica con destino final a Estados Unidos. Su cabecilla es César Augusto Valencia García, alias Chucho, heredero del imperio criminal y socio de Gemel Rentería Rentería, alias El Negro Oboahumado, capturado con fines de extradición en el año 2010 por trabajar y ser subordinado de Olmes Durán Ibargüen, reconocido como alias El Doctor o El Señor del Pacífico, principal cabecilla de una organización criminal de la nueva generación del cartel del norte del Valle. Según la información aportada por los agentes de la DEA, alias Chucho, obtenía la cocaína de los laboratorios clandestinos de alias Tyson y su organización de contrabando de narcóticos, realizando operaciones con lanchas rápidas, utilizando una variedad de embarcaciones pesqueras de su propiedad y, por supuesto, arrendadas en calidad de barcos escolta para sacar del país varias toneladas de clorhidrato de cocaína. Con ellos también fue capturado en la ciudad de Miami, Florida, Alexander Valencia García, alias Alex, hermano alias Chucho. En el municipio de Jamundí, en el Valle de Cauca, fue capturado Oscar Alexander Valencia Flores, alias Guay, sobrino del cabecilla principal, y en Popayán también fue capturado Diego Fernando Beltrán Álvarez, alias Chili, hombre de confianza de Tyson y proveedor de insumos y precursores para los laboratorios de cocaína. Los cuatro capturados en territorio nacional fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para que se lleve a cabo su extradición hacia los Estados Unidos, donde son solicitados por la Corte para el Distrito Oeste de Nueva York.